El proyecto Ancelotti pasa por un momento de inmovilidad. En siete jornadas de liga ha visto como su idea inicial ha desaparecido y le ha obligado a jugar a la contra. Con Cristiano y Bale parece que no le queda otra. Quizás por ello Casillas se pone guapo para su reaparición y da su particular receta contra la crisis. Pues creer en ti mismo, yo creo que es lo más importante. No dudar nunca de ti mismo y que nunca nadie te haga dudar. Si la gente hace dudar y dudas tú, pues ya estás perdido. No se duda su vuelta mañana frente al Copenhague. Otras novedades en el once podrían ser Baharán y Morata.